¿Qué tal? Efectivamente, Hadrix, efectivamente, estaría en la calle. Bueno, resulta que Ibai está hablando con Agüero y tal, y no sé cómo se lo ha montado Agüero, porque decía Ibai, yo te defiendo, tal, en plan de cachondeo. Y no sé cómo se lo ha montado Agüero para que alguien hiciera un pequeño truco y pusiera un rótulo. Mira, ahí está Agüero, ¿vale? Diciéndole a alguien que hiciera algún tipo de truco, ¿vale? Para que pusiera un rótulo, atribuyéndole unas palabras a Ibai, ¿vale? En las que decía, me enfrento al Canelo para defenderte o algo así. Claro, Ibai, lógicamente, no, esto no se lo esperaba. Y cuando lo ha visto, aquí lo tenéis, es cuando ya ha dicho, hostia, ¿y esto qué es? Esperad que lo voy a poner en grande. Voy a poner la secuencia. A mí me matará, pero moriré por ti. Quiero que lo sepas, porque al parecer... Ya, bien, Ibai, gracias, bien, Ibai, gracias, Ibai. Pone, pone, dale, dale, dale. Para que Canelo se caliente. No, no, yo… A mí me va a cagar bíceps, o sea, yo ya estoy jugado. A ver… Yo, guardado, Miguel Asun… Un montón. Ibai, yo me enfrento a Canelo, ahí está. Ibai, yo me enfrento a Canelo, lo pusieron. No, 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 no. Oye, por favor, oye, ¿quién está? Oye, ¿quién está poniendo? ¿Quién está poniendo esto? Martino o Morena está poniendo esto, ¿qué es esto? No, no le saques foto. El titular de realización. Quita ese titular, hombre. Bueno, ahí está, ahí estaba la broma de Agüero, que la verdad es que ha estado muy chula y la verdad es que como Ibai es madrista, pues sí me gusta dejarlo aquí y la verdad es que ha estado, ha estado, ha estado ahí, ha habido el Agüero la verdad es que yo creo que ya lo dijo todo con el tema del Canelo, en los momentos ha calmado yo no creo que la cosa vaya más, sinceramente pero lo cierto es que dices, hostia, menudo temita con el Canelo, a ver quién le pone el cascabel al gato porque el Canelo no es uno cualquiera pero el Kun, lógicamente, es un vacilón y es un es un bolas que te cagas, pues al final ha dejado a Ibai básicamente con vamos, con un palmo, porque claro, él dice, madre mía, si me toca calzar un par de hostias con el Canelo pues imagínate